¡Lucharon! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo ¡Chico Molo! El único perro sin pulgas ¡Dogman! Y complementa la tercia ¡Petagón Junior! Por el bando técnico ¡Último! ¡Latino! ¡Petagón Junior! ¡Estrella! ¡Dos mil! Y complementa la tercia técnica Continuando con el legado Continuando con la historia ¡Huracán Ramírez Junior! ¡Judior! ¡Como referee! ¡Mr. Kong! Comenzamos esta primera caída De esta lucha super estelar Señores y señores Comenzamos con nuestra primera caída ¡Vámonos! A esta contienda Tenemos visitas de nuevo ¡Petagón que está de vuelta! Ahora con nuevos rivales Y del otro lado ¡Huracán Ramírez Junior! Continuando con la historia Continuando con el legado Y la gente se enciende Se empieza a meter con Pentagón ¡Y ya se va! ¡Petagón! 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 ¡Escorrito en la lucha libre! Ahí lo vemos En el primer plano Sobre el pasillo de las estrellas El pasillo En donde Se presentan Los gladiadores Y ahí vamos a ver Que van en contra De Pentagón Ahí vemos que se mete Pentagón con la gente Y la gente que le responde Y se empieza a meter con él Mencionándole a su némesis Ahí nos vamos A la Toma de referí Ahora con este abrazo De el castigo Por parte de Pentagón Que lo llevó a Huracán hacia el suelo Hacia el piso Toma y lo levanta Y ahí el castigo por parte de Huracán Que va a llevarse Y va a generar El grito y el aplauso del respetable De la gente Bueno, ahí dicen que le Que le jalaron de las tiras Pero dice que no Vamos a También llevando por la vía de lo legal La contienda El grito de apoyo para los rudos Por parte de Dogman Ahí vemos el castigo que hace Huracán Ahí llevándose con esa rodada Y castigando el tobillo A Pentagón Junior A Huracán Castigando las piernas Y ahora Lo tenía De esa manera Vamos a Huracán y a Pentagón Que continúan La contienda Señores y señores Y ya se va Ya desesperaron a Pentagón Y le está contando Mister Kong Ahí lo tenemos Cerca de nosotros Y Pentagón Bueno, ya regresó Pentagón A la A la contienda Y se retira De la misma El hombre Con ya más de 40 Años En la lucha libre En el ámbito Luchístico Qué manera De hacer Su presentación Este Que es Huracán Ramírez Junior Sigue Castigando Sigue Gladiando Estos Luchadores Ahí vemos Estrella 2000 Despachando Rápidamente Al Chico Malo Que se queja También De un jalón No sé de qué Llámenle La atención Pero a los rudos Tenemos el castigo Por parte Del Chico Malo Que grita Otra Otra Y es respondido Y es correspondido Más bien Por el respetable Y ahí viene Estrella 2000 Que se lleva El golpe A la boca Del estómago Por parte De este Que es el Chico Malo Que ya Se burla Que ya va El castigo Y que se lleva De esta manera Al gladiador Rudo Cuidado Que ahí venía El vuelo Por parte De estrella De estrella Ahí está Castigo Y ahí viene El tercer relevo Por parte De Dogman En el bando Rudo Y por parte Del último latino En el bando De los técnicos Se burla Se burla Dogman Del último latino Castigo Por parte Del último latino Que responde Con ese látigo Viene Con el enganche Derribando Dogman Y una más Y en la parte Por el aplauso Por parte De su esquina Y ahora Los rudos Que quieren dominar Que quieren castigar Que quieren llevar agua Para su molino En esta primera caída Y el grito De Huracán Y Dogman Que tantas veces Ha castigado Al señor padre De ese que es Huracán En Ramírez Junior Hoy también Faltándole Al respeto Al Junior Y los gritos De apoyo Para los técnicos Viene a castigar Dogman El raquetazo Uno más Que va a ser La patada Que es el solo De foul Por parte De Dogman Que castiga 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 Y no deja De castigar El dominio Rudo Y ahora Que es lo que va a hacer Este que es El último Latino Que se lo llevan Al choque Con el esquinero El lazo al cuello Para Estrella 2000 Y va a tomar Dogman A este que es Huracán Ramírez Junior Y lo tiene ahí Sobre las cuerdas Lo está castigando Y le está mordiendo Le está mordiendo Los dedos Lo está castigando Sigando Mr. Kong Que le llama La atención A Dogman Y ahí vemos Ahora Chico Malo Que también domina Estrella 2000 Esto Ya se descontroló Y lo están Dominando Totalmente Los rudos Ahí vemos Ahí vemos A Huracán Que intenta Castigar Es el hombre El amo El amo De los cinco Ángulos Señores y señores No es de los ocho De los cinco ¿Por qué les respondón Y no le gustaron ocho Le gustaron cinco Y la pasada Para Estrella 2000 El codazo Y uno más Doble codazo Y ahora A dominar Y a llevarse la victoria Ya rindieron Estrella 2000 Le pisaron los dedos Al huracán Y el último Latino Que no ingresa Al encordado Huracán Ramírez A las alturas Ahí lo tiene Con esa Descarga Es azotón Y lo tienen Castigando Dominando Y no puede ser También Chico Malo Con ese castigo Y pues ya solamente A dar cuenta Del último Latino A menos De que saque La casta De que No bueno Lo de último Latino Tratando De responderle A estos rudos Pues bueno Ahí está Lo van a rendir Fácilmente Y se va a acabar Esta primera caída Con esta patada Doble por parte De Dogman Y ahí está Uno Dos Y se acabó La primera caída Es para los rudos Ganadores De esta Primera caída El bando De los rudos Se intentaban meter Con el refri Y ya Sacaron A el último Latino Vámonos A la segunda Caída Comenzamos La segunda Segunda Caída El castigo De este Que es Pentagón Y todo mundo Empieza a castigar Se llevaron A Huracán Se llevaron A Estrella Y aquí En el Esquinero Que está Casi Frente a nosotros Tienen A el último Latino Va a castigar Dogman De esta manera Ya le zafó La máscara A Dogman A Huracán Lo tiene Y lo deja Ahí tendido Como si fuera Ropa En fin de semana Castigo De Dogman Y de Pentagón Sobre Huracán Ramírez Junior Lo agarró De costal Recordemos Que Dogman Entrenó Boxeo En sus Inicios Y ahí El castigo Por parte Del chico Malo Que pide El apoyo Pero no Se lo da A la gente A castigar Por parte De los rudos Y ahora viene Huracán Ramírez Junior Siendo castigado Por parte De estos Tres rufianes Ahí Se pasó Ahí Huracán Viene El castigo Se equivocaron Hubo Equivocación Era lo que Buscaban Y ahí Estuvo Por parte De último Latino Con este Salto Del tigre Uno Dos Tres Señores Y señores Están rindiendo Están rindiendo Al chico Malo Y cuidado Que ahí viene El huracán Con el juego De cuerdas Ese super Codazo Uno Dos Tres Las segundas De los técnicos Ganadores De esta Segunda Caída El bando De los técnicos Dos Ahí está La victoria Rápidamente Para los técnicos En la segunda Hay divorcio Los robos Los robos Ustedes lo pueden ver Lo van a llevar A las alturas A mister Con Castigando A mister Con Con esa Silla Eléctrica El grito De apoyo Para estos Tres técnicos Que caída Acabamos de vibrar Acabamos de vivir Acabamos de ver Y bueno Ahí están Diciendo Para afuera Mister Con Los robos No lo quieren Se fue De bruces Cayó Por allá De aquel lado Y la gente Que se mete Con mister Con Y que se burla De él También Vámonos A la tercera Comenzamos La tercera Tercera caída Y ahora También ya le gritan A El Señor Kung Fu Panda Digo A Chico Malo Ahí vemos A Huracán Ramírez Acomodándose Las mallas Acomodándose El equipo ¿Y a quién va a enfrentar? ¿Y a quién va a enfrentar? ¿Y a quién va a enfrentar? Termina saliendo Ahí va a ingresar Estrella 2000 En contra de Pentagón Pentagón contra Estrella 2000 El derribo por parte de Estrella 2000 Ahora El rebote en cuerdas La pasada Con tres cuartos Y ahora El enganche Llevándose De esta manera Al arte marcialista Hay una más Y la jarocha Y ahí Sí La jarocha ¿Cómo no? Ahí está el castigo También Bueno Si los futbolistas Son los hombres Con el rostro Más largo Del mundo Los luchadores Rudos Son los hombres Con el Ustedes sabrán Más largo Del mundo Pidiendo Pidiendo foul Cuando le pegaron En la garganta El raquetazo Ingresó El último latino Ahí está El chico malo En contra Del último latino Ahí está El raquetazo Por parte Del chico malo Viene a castigar Ahí está Respondiendo Este que es El último latino Uno más Toma fuerzas Y el raquetazo Por parte De este gladiador Y uno más Y ya derribaron Al último latino Que es contestón Es entrón Y es bravo Y se lleva Al chico malo Uno más Viene de nuevo No Ahí está Derribando Al chico malo El último latino Vaya pose Nos está regalando Va a ingresar Huracán En contra De Darkman El grito Hoy sí es mayor Para el Huracán Aquí viene El robot en cuerdas Por parte de Huracán Ramírez Junior No más El juego de cuerdas Resorteando Y aquí viene Con estas tijeras Maravillosas Por parte del Huracán Se metió Pentagón Castigaron a Mr. Kong Y ahí viene Se lo está llevando Con el Huracán Ramírez Junior Dos, tres Señores y señores Ganó Mr. Kong Esta lucha La lucha es para el Réferi Celebra Se lleva la victoria Pero los rugos Están Enojadísimos Y el castigo es para Los rescataron Sus compañeros Y se pasaron De bruces Los rudos Los técnicos Perdón Y ahora El choque Entre estrella Dos mil Y este Que es El último latino Los gritos De si se puede De si se puede Y ahí Lo tenemos Los tirabuzanes Y lo Fall Fall De parte De Dogman Y ahora La doble navaja Lo tiene ¿Qué es lo que Está contando? Está Señoras y señores Los rudos Han ganado Esta contienda Ganadores De esta Tercera caída Y de la contienda El bando De los rudos Ahí está Señores y señores A estrella Dos mil Auxiliando A Su compañero Pero es que También Dogman Aplicó El foul Y vamos A escucharlos Porque esto No se puede Quedar Así A ver A ver A ver Feliz Lo mismo Subimos Al otro Y las mismas Chingaderas Señor Está Un fall Señor Te fall Te fall Te fall El cochino Te fall Te fall No se vale Señor No se vale No se vale Señor Y no estamos De acuerdo No estamos De acuerdo A ver A ver A ver Primero que nada Ey 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 Pareja Ey 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 ¿Dónde está Tito Primero que nada Nos quiero a todos Callados Porque un hombre Va a hablar ¡Cállese! 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 Mira Están alegando Que fue foul Esta es niña Ya tiene la operación ¿Cuál foul? Estamos ganando bien Y así ganamos los hombres Cabrón ¡Ya te la dio! ¡Cállese! ¡Cállese! Con todo salen Bueno eso Una Bueno eso Una revancha Y superlibra Sin referee Pero sin este cabrón De referee Que sea otro Porque este cabrón Desde que empezó Se está matando Este cabrón Sí Bueno bueno Una revancha En superlibra Sin referee Sin referee Por eso Sin referee Ok 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 ¿Quieren una revancha? En superlibre Y sin referee Ustedes y nosotros solos Ságanse todos A chicar a su padre Érale Todos solos Déjenlos solos Bueno bueno Una revancha En superlibre Sin referee Una revancha En superlibre Sin referee Sin referee Si no es que tienen miedo Por eso lo dije Sin referee Si no es que tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo Ok Ok A ver Primero Cállate Primero Que te gané bien cabrón Sí o no Aquí no hubo ni un foul Pero si quieren La revancha Se las damos Y a ver si es cierto Te sabes dar en la madre Cabrón A ver si es cierto Pero ahora no va a estar El pinche referee Que va a ser el paro puto Ahora sí Para que vea esta gente Que tienes huevos Porque eres de aquí De Toluca Así que se las Arriba de un rin cabrón 16 de agosto 16 de agosto La revancha Si no es que tienen miedo 16 de agosto Viernes 6 de agosto Si no tienes miedo Si no tienes miedo Si no tienes miedo Bueno amigos De lucha libre Entre nosotros Agradecemos Agradecemos Una vez más El favor de sus atenciones Y nos estamos viendo Próximamente Para una revancha Para una Y a ti Pinche platanito Panfón Y a ti Winnie Pooh Para una nueva Una nueva función De lucha libre Lucha libre En el gimnasio Alcón galáctico Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por vernos Suscríbanse Denle like A las publicaciones Denle like A nuestros Videos Para toda esta gente Por favor Señor Así que le firmen De una vez El próximo 16 de agosto Próximo 16 de agosto Ya está dicho Aquí nos vemos En viernes También Tendremos Una cita En este Gimnasio Gimnasio Alcón galáctico Cuídense mucho Y hasta La próxima Buenas noches Gracias